Ok, así que mientras estamos en esta transición tenemos a Violeta y a Lisette, Lisette es nuestra CTP, nuestra coordinadora técnica, bienvenida Lisette, bienvenida, tenemos a, digamos, a quien más tenemos aquí es a Lisette, a Violeta, perdón, a Violeta Cartagena también, que un poco nos van a hablar de la planificación que se trabajó en Bolivia, en Cochabamba, ya nos van a dar más detalles, así que el tema se llama Promotores Prenatal e Incentivo en la Planificación Familiar en Punata, Bolivia, así que adelante Lisette, éxitos, gracias. Gracias Sebastián, buenas noches a todos y todas, bueno, contentas por abrir este espacio en el que nos permite justamente compartir todas las experiencias. Me acompaña Violeta Cartagena, ella es mediadora de diplomado del EPL Nacional 1. Bueno, Bolivia durante estos años de intervención que tiene en el país, ya hemos capacitado más de 2.700 profesionales en el nivel de diplomado, profesionales de las diferentes áreas, tenemos un claustro de 50 monitores que se encuentran distribuidos en todo el país, tenemos a más de 2.000 técnicos que han sido capacitados con el curso medio, SAPS, salud materna neonatal del menor de 2 años y prevención del embarazo adolescente, tenemos ya a más de 600 promotores capacitados también con el curso básico, hemos llegado durante todos estos años a más de 115.300 adolescentes con el tema de prevención de embarazos, y tenemos a más de 300.000 hombres y mujeres en edad reproductiva que han sido sensibilizados, que han sido informados con los diferentes temas, el embarazo de los 12 meses, el ABCD prenatal, y hasta la fecha tenemos desarrollados e implementados más de 700 PIBs. Bueno, en esta noche entonces vamos a compartir con ustedes la práctica llamada Promotores Prenatal Incentivan la Planificación Familiar, este es un trabajo que venimos realizando a partir de esta gestión justamente con los mediadores de nivel diplomado, es una muestra a la que estamos trayendo el día de hoy para que ustedes puedan conocer cuál es el trabajo que estamos realizando justamente con ellos, como parte de su proceso de transformación. Actualmente tenemos 10 proyectos que se están implementando en diferentes regiones del país, y estamos llegando a beneficiar de manera directa a 140 personas. Entonces, ¿podemos continuar, Violeta? Vamos a ver un pequeño video en el cual vamos a tener un testimonio de una de nuestras promotoras. A mí me parecieron muy interesantes, los aproveché bastante, la verdad, informarme, ¿no?, más de estos temas que a veces uno jamás lo escucha. Por ejemplo, los 12 meses de embarazo, lo importante que es planificar un embarazo. O sea, es un conocimiento que yo lo voy a ir compartiendo, ¿no?, con alguna adolescente o alguna madre que me vaya encontrando en la vida, y excelente las cosas. ¿Cómo llegamos a obtener este resultado que ustedes han apreciado en el video? Los mediadores del diplomado dentro de su proceso de formación, en un primer momento realizan un diagnóstico en los diferentes niveles o ambientes del modelo sociocológico. Entonces, este diagnóstico les permite identificar diferentes factores favorables, factores de riesgo que pueden afectar la salud de la madre y del bebé. Entonces, se tienen muchos problemas que son identificados, pero nos quedamos y priorizamos simplemente cuatro. Cuatro problemas que da pie al mediador, que en el módulo número cuatro, entonces, diseñe ya un proyecto de capacitación de promotores. Este proyecto de capacitación es ejecutado en su totalidad durante los avances de los módulos cinco y seis. Esto nos permite, como equipo técnico, realizar un seguimiento justamente a la implementación de este proyecto y le permite también al mediador realizar un seguimiento a las actividades, a las tres acciones en servicio que deben realizar los promotores como parte de su proceso de formación. Al finalizar el diplomado, entonces, podemos presentar ya resultados de toda esta experiencia y obviamente todo este trabajo concluye con la elaboración y con la presentación de un trabajo final que es enviado a la universidad. Ahora, Violeta, que es la responsable de la ejecución justamente de este proyecto, quisiéramos que nos comentes dónde ha sido ejecutado este proyecto y por qué. Bueno, este proyecto ha sido realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia, en el Departamento de Cochabamba, específicamente en la provincia de Punata, que se encuentra a 45 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, una de las más grandes y desarrolladas. Punata se divide en cinco secciones y nosotros la hemos realizado en la primera sección de Punata. En cuanto al contexto de la salud materno-infantil y por lo cual se ha desarrollado este proyecto, es que alrededor del 60-65% de la población está dentro de la edad reproductiva, entre 11 a 45 años. Un 20% de mujeres entre los 10 a 19 años son madres o se encuentran cursando un embarazo. La mayoría de las mujeres en Punata no usan métodos anticonceptivos debido a que su pareja no autoriza su uso. Y el 30% de los partos aún se realizan en los domicilios, siendo que en estas regiones contamos con hospitales tanto públicos como también privados. El promedio de número de hijos es de tres por familia. Entonces es una de las múltiples causas por las cuales se ha decidido hacer este proyecto. Se ha realizado igual un día. Violeta, es importante mencionar que también en Punata tenemos una de las tasas también altas en relación a la mortalidad materna y la mortalidad del desinacido, ¿no? Así es. Son cifras que realmente esperamos cambiar más adelante. Bueno, el diagnóstico que se ha realizado con este proyecto, mediante encuestas, son que un 57.2% de abortos naturales y provocados en la localidad de Punata hasta el momento se encuentran registrados, hasta el 2020, 222 personas con algún tipo de discapacidad. El 70.6% de las mujeres encuestadas no planifican su embarazo. Y la Facultad Politécnica del Valle Alto, que pertenece a la Universidad Mayor de San Simón, en este periodo de pandemia ha disminuido casi un 90% en lo que es la parte de cursos de actualización y capacitación debido a la pandemia en el último año y medio. Bueno, en este momento nosotros estamos viendo los promotores. Hemos elegido estudiantes de enfermería que están cursando el segundo a tercer semestre, que han pasado la materia de materno infantil, ¿no? Junto con ellos hemos elegido temas que son muy relevantes para su comodidad y para poder solucionar la problemática encontrada mediante el diagnóstico de la población, ¿no? En cuanto a la modalidad y el tiempo, las clases se han realizado de manera virtual debido a la pandemia y las restricciones que también hemos tenido de parte del gobierno y de la universidad. Pero gracias también al apoyo de las autoridades de nuestra facultad, hemos podido utilizar la plataforma, el Google Workspace de la universidad para poder acceder a este medio digital, ¿no? Y contando con la herramienta de Classroom y Meet, nosotros hemos podido dar nuestras clases virtuales a estos estudiantes, ¿no? Los cuales ellos se encuentran familiarizados con estos medios. Violeta, ¿ha sido fácil trabajar de manera virtual con los promotores? Hemos tenido, sí, algunos inconvenientes en cuanto, si bien hoy contamos con tecnología, esta muchas veces no está al alcance de todos. Uno debido al internet en las zonas que se encuentran alejadas en nuestro país, o si hay, esta es muchas veces muy deficiente. El costo de internet es uno de los más caros a nivel Latinoamérica y con menos megabytes. La mayoría de los estudiantes a los cuales yo he capacitado son estudiantes de escasos recursos y no cuentan con una computadora. Su único medio para poder acceder a las clases era un celular. Entonces, sí hemos tenido algunas dificultades, pero a pesar de todo eso hemos sabido sobrellevar y eso es lo que podemos rescatar de esto. Algo que no hemos mencionado y es importante es que Violeta es docente de la materia materno-infantil justamente en esta institución de formación, ¿no? Entonces, es por eso que ella ha tenido la oportunidad de poder trabajar de manera directa también con los estudiantes. Así es, una de las motivaciones es que, bueno, los estudiantes de enfermería están en constante apoyo con los pacientes. Ellos van desde muy temprano a sus clases a nivel de las poblaciones, de las comunidades, entonces creo que es muy importante que ellos estén muy bien informados para poder ayudar a sus pacientes. De igual forma, nosotros hemos monitoreado, hemos evaluado las diferentes actividades que han realizado nuestros estudiantes para poder capacitarlos de buena forma como promotores, ¿no? Que es lo que queremos. En este caso, bueno, nosotros estamos viendo a nuestros beneficiarios, ellos son jóvenes que están cursando el segundo o tercer trimestre. Una de las cosas más bonitas que resalto es que en el transcurso de la capacitación, a pesar de las dificultades tanto de salud tecnológicas y económicas, los estudiantes de las zonas rurales tienen esas ganas de aprender con el fin de mejorar la salud de su comunidad. Hemos empezado trabajando con 11 promotores, pero en el camino se nos han ido algunos por problemas de salud, por el factor económico también en otros casos. Pero tenemos, bueno, hemos llegado a conformar o a capacitar 8 promotores que sin duda han realizado un trabajo extraordinario en las comunidades donde ellos viven. Así es, bueno, una de las actividades muy bonitas que se ha realizado por los estudiantes es el diagnóstico de su localidad, la primera acción, en el cual se han podido destacar algunas discapacidades que se han podido encontrar. Te menciono algunas, síndrome de Down, labio leporino, discapacidad intelectual y física. Y también hay que correlacionar con algunos factores de riesgo que también han sido identificados en su comunidad, ¿no? Como la falta de planificación familiar, de control prenatal, antes y durante el embarazo, violencia intrafamiliar que ha aumentado mucho en la etapa de la pandemia y también el embarazo en la adolescencia. Otra actividad también muy importante ha sido que ellos también han realizado visitas domiciliarias. Y a zonas que se encuentran muy alejadas han podido realizar unas 40 visitas y se ha podido informar de manera directa a alrededor de 122 personas entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, si nosotros aquí observamos, estamos viendo imágenes de pobladores que se encuentran en zonas muy alejadas, donde muchas veces no cuentan con un centro de salud cercano, este se encuentra a distancia, ¿no? Pero estos promotores han hecho una gran labor al poder visitar estos domicilios que se encuentran alejados. Ahí vemos también otras imágenes, ¿no? Y es que los promotores han realizado visitas domiciliarias en zonas muy rurales, ¿no? Donde tenemos población que es muy dispersa, en zonas periurbanas y en zonas también mucho más urbanas. Así es. Otra de la acción también bonita es que se ha realizado una actividad grupal. Los promotores han decidido realizar una feria de salud, dando a conocer ciertos temas que para ellos han sido importantes, como ser el ABCD prenatal, embarazo de 12 meses, y también sobre la prevención de embarazo en adolescentes con la campaña Yo Decido, ¿no? Entonces, si nosotros observamos, esto ha sido realizado en la Facultad Politécnica del Valle Alto, que gracias al apoyo de las autoridades nos han brindado la locación, y hemos podido llegar alrededor de 65, un poquito más de estudiantes, ¿no? Entonces, estamos muy satisfechos, muy alegres de poder informar a estos jóvenes que estoy segura que esta información va a pasar a sus demás compañeros. Hemos tenido la oportunidad de estar presentes justamente en la realización de esa actividad y hemos visto realmente un equipo de promotores motivado con la causa, con la problemática, promotores que ya están realizando actividades de información, continúan realizando con estas actividades, y promotores que están adoptando también prácticas saludables ya en su vida. Así es, eso es lo bueno. Sí, sí, y efectivamente, y no cabe duda, Violeta, que todo el trabajo que realizan nuestros mediadores, al igual que el trabajo que tú realizaste, entonces, aportamos con todas estas actividades al logro de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Promovemos un cambio de actitudes y prácticas en los mediadores, en su desempeño familiar, en la práctica institucional, y eso es algo que realmente nos llena mucho de satisfacción y es algo que hemos visto muy de cerca, sobre todo con la implementación de estos proyectos de capacitación de promotores. Tenemos recursos humanos que son capaces de identificar factores de riesgo, pero no solamente de identificar, sino capaces de actuar de manera efectiva sobre aquellas causas que pueden ser posibles de eliminar. Y obviamente también estamos trabajando a tener una población empoderada, ¿no? Hombres y mujeres que puedan ser capaces de tomar decisiones responsables sobre su salud. ¿Qué podemos mencionar sobre la sostenibilidad de todo este trabajo realizado, Violeta? Bueno, en este caso creo que algo muy beneficioso para mis estudiantes es la incorporación de la capacitación de promotores prenatal, estudiantes de enfermería, en las siguientes gestiones, ¿no? Esto como un curso extracurricular en la Universidad Politécnica del Valle Alto. Sé que para ellos va a ser muy beneficioso el que sean capacitados y que esta información vaya pasando de estudiante a estudiante, con el fin de que nosotros generemos esa cultura de planificación. Creo que en Bolivia y en Latinoamérica no tenemos todavía esa cultura de planificar un embarazo. Esto con el fin de lograr grandes cambios y tener un embarazo saludable y por ende también tener niños sin ningún tipo de discapacidad. Y esperamos en un largo plazo que nuestros contenidos también puedan ser insertados dentro de la cusícula de la materia o de la carrera de enfermería. En este caso, muchísimas gracias, Violeta, por habernos permitido escuchar y conocer de tu experiencia. Muchas gracias. Yo soy la agradecida. Antes de que se vayan, no se vayan, no se vayan, porque hay preguntas. Muchísimas gracias a ambas, Violeta, Lizeth, por la exposición. Tenemos tres preguntas y quería resolverlas ahora. ¿Cómo lograron vencer las barreras tecnológicas con las comunidades? Si bien ahí mencionaste los costos del internet, Violeta y demás, pero si bien las ferias veo que fueron presenciales y demás, ¿en qué momento tuvieron esas barreras tecnológicas específicamente y cómo las sortearon? Bueno, los estudiantes han tenido que hacer un gran esfuerzo, ¿sí? Contar, su único medio era el celular. Entonces, ellos se compraban el crédito, a veces entraban, volvían a salir de las clases, pero creo que lo que valoro más es esas ganas que ellos han tenido de poder aprender, ¿no? Una de las cosas también importantes es que hemos utilizado una plataforma, que es el Classroom, en la cual se ha podido subir todas las clases, hemos grabado las clases, se han subido las diapositivas, videos relacionados. Entonces, ante la dificultad que ellos han podido tener, en cualquier momento han podido verlas en esta plataforma. Perfecto. Gracias, Violeta. La siguiente pregunta, Vero, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se puede sostener los cambios de actitudes y prácticas luego de la intervención? Porque algo mencionaste ahí en la sostenibilidad al final, pero ¿qué más ideas tienes de ahí, Violeta? Y si tú quieres intervenir también, Liz, pues también bienvenida. ¿Cómo ven el tema aquí de sostener estos esfuerzos para trabajar en PUNAT? Bueno, creo que el trabajar de manera conjunta es algo importante, ¿no? En este caso nosotros hemos podido contar con la ayuda de la universidad, una ente formadora. Entonces, creo que esa es una gran oportunidad para poder sostener estos cursos, ¿no? Perfecto. Además que Violeta ya está incluyendo dentro de su plan de capacitación también el avance de los contenidos, como por ejemplo, agresiones al bebé por nacer, el tema de ecología fetal. Y lo importante es que ya las autoridades de la universidad están viendo, ¿no? Las actividades que se están realizando y las reconocen también como valiosas. Entonces, eso nos abre las puertas y existe la posibilidad de que en un largo plazo tal vez se puedan ya introducir estos contenidos dentro de la currícula de la universidad. Buenísimo. Muchas gracias. La última pregunta. ¿Ustedes, digamos, vieron alguna evidencia de cambios logrados durante la intervención? Es decir, sintieron que la población, tanto la acción de estos chicos, chicas de estudiantes de enfermería, que lograron ya cambios, tanto con ellos como promotores, como con la población en edad reproductiva. ¿Cuál es su impresión ahí? ¿Se lograron cambios visibles durante la intervención en conocimientos, actitudes y prácticas? Yo creo que sí. Los cambios los hemos ido viendo en el transcurso de las clases, ¿no? Ya que hemos reforzado mucha información que han visto en la materia materno-infantil, han adquirido nuevos conocimientos, muchos pobladores no sabían cómo cuidarse o qué método es el más adecuado. O te cuento, por ejemplo, en la feria que hemos tenido, muchos de los estudiantes igual que cursos en la materia de, están en la carrera de enfermería, nos han dicho, yo no conocía o no sabía que debía planificar un embarazo. Entonces, ahora ya con estos conocimientos voy a poder tener un embarazo seguro, ¿no? Entonces, yo creo que sí, los cambios se van a ir dando. Muchas gracias. Gracias a ambas. Con esto cerramos, Violeta, Lisette, muy amables por darnos este espacio y esta experiencia de Bolivia, de planificación y de la intervención en PUNAT. Así que, con esto cerramos.